El Festival de Málaga Es algo de normalidad, algo de vida y por lo tanto ir de algún modo transitando hacia el futuro sintiendo que las cosas son posibles porque podemos vivir casi sin límites aunque sea dentro de todas estas limitaciones que ahora mismo tenemos por la razón de esta pandemia. Y bueno, en gran medida el hecho de las circunstancias en las que estamos nos ha planteado la necesidad de convertir la cercanía física en una cercanía virtual. Y en ese sentido hoy estamos, bueno, en el momento de protagonizar el habitual encuentro que como director del festival tengo con los homenajeados de cada edición. En este caso con la persona que recibe el premio retrospectiva de nuestro festival que no es nada más y nada menos que Arturo Ripstein. Un enorme honor para nosotros. Él lo sabe, así se lo hice ver porque lo considero, bueno, todo lo que pueda decir de ti se va a quedar corto Arturo seguro, pero creo que eres un director fundamental no del cine mexicano sino del cine contemporáneo, mucho más allá de cualquier espacio concreto. Porque te sitúas en un territorio absolutamente personal. El cine de Ripstein se construye y estamos en esa línea todos realmente, bueno, pues admiramos mucho tu trabajo por la minuciosidad de tus guiones, por esa expresividad de los planos secuencias, también por ese ritmo que es pausado y a la vez preciso, que nos permite profundizar y de una manera extraordinaria en las emociones y analizar a los personajes. Tu cine es tan singular como me imagino que para algunos incómodo, pero sumamente interesante en cuanto a tu mirada, en cuanto a tu intención. Porque eres un cinéfilo exigente que en su trabajo analiza y profundiza en la vida, en las emociones, en los sentimientos. Y nos sentimos, te confieso, muy honrados de poderte dar este premio retrospectiva en tiempos tan feroces como estos, pero no por ello menos impregnados de la amistad y del cariño que te tenemos desde aquí. Y te doy las gracias, Arturo, muchísimas gracias por aceptarlo. Muy buenas tardes desde Málaga y darte primero los buenos días y los saludos. Muy buenos días desde México. Vaya, las palabras tuyas me abruman en este momento y me llenan de alegría. Estamos aquí en México en una situación también muy compleja y muy difícil, como en todo el mundo. Y llevamos, Paz y yo, ya casi 160 días encerrados, que es una durísima prueba. No solo porque hemos evitado concretamente la violencia doméstica, no ha habido prácticamente golpes en estos tiempos. Y las cosas se distorsionan muchísimo en el encierro. Todo se vuelve muy extraño. El tiempo se ha abolido. Entonces no es como cuando estás en la cárcel en donde dices, bueno, ya es un día menos. Aquí no tiene uno idea de si es un día menos, si es un día más. Entonces el tiempo desaparece, no hay mañana, no hay ayer. Lo que hay es espacio. Y el espacio, en este caso, se deforma por completo porque carece de su sentido, de su paralelo, que es el tiempo. Entonces todo se vuelve muy raro. Todos los días son martes. Y el martes es un día perfectamente idiota porque no es ni el principio, ni la mitad, ni el final de nada. Entonces nos hemos vuelto martesinos, por no decir ya marcianos. Es muy complejo esto y, por supuesto, en México la situación es dura. Entonces, tener de pronto un paréntesis que sea un reconocimiento a tantos años de trabajo y que sea de Málaga, es para mí no solo una gran alegría, sino un enorme honor. Yo ya a esas alturas me cuesta trabajo decir, quiero viajar, pero en este caso no haber podido estar en Málaga con ustedes es para mí una tristeza, sin duda, porque me hubiera encantado estar y era un viaje al que yo le tenía muchísimas ganas. Tenía yo mucho, a mí me gusta mucho Málaga y me hubiera encantado de ver a estar y es para mí una pena no poder acompañarlos. Pero tus palabras, su presencia, que mi proyecto las exhiba, que me den una abiznada, es como lo que uno de pronto piensa, ¿qué más puedo pedir? Bueno, nos hubiera encantado, es verdad, y lo hemos comentado en nuestras comunicaciones por correo electrónico y a través de nuestros amigos. Nos hubiera encantado que estuvieras aquí, pero somos conscientes de todo lo que comentas. Pero no por eso teníamos que dejar lo que más nos apetecía, que era darte este reconocimiento desde Málaga, que seguro tendrá, porque nos plantearemos que así sea posible, en un futuro próximo ya veremos cómo, que puedas viajar, que puedas estar con nosotros y vivir este festival que quiere tanto al cine español y en español y de verdad aprecia muchísimo tu trabajo. Y después hablaremos en la segunda parte de este acto de tu última película, El diablo entre las piernas, que personalmente tengo que decirte que me fascinó cuando la vi, cuando me la recomendó nuestro común amigo Antonio Saura, me dijo que la viera y me fascinó. Entonces, de eso hablaremos después, pero en unas dos o tres preguntas que te quiero hacer un poco para acercarnos más a tu personalidad y a tu obra, voy a seguir un poco el guión del audiovisual que vamos a proyectar esta noche y que nuestro equipo, con Paco Caraballo al frente, ya estuvo grabando contigo hace ya algunos meses. Ahí decías una serie de cosas que a mí me parecieron muy interesantes y son las preguntas que básicamente me van a servir como hilo conductor. Tú hablabas de que tu cine es una forma de verte a ti mismo. Dices que las películas cuentan o se cuentan con el corazón, con las tripas y con los ojos de quien las hace, que todas son, por lo tanto, en rigor autobiográficas. ¿En qué medida, te diría, te expone eso y en qué medida te aclara tu visión de ti mismo? ¿En qué medida te permite conocer y conocerte, Arturo? Bueno, conocerme no. Es uno de los grandes enigmas de la historia, que es conocerse a uno mismo. Yo recuerdo desde muy chiquitín, desde muy jovencito, que alguna vez en una reunión familiar alguna tía me dijo, bueno, ahora que te encuentres, ahora que seas grande y te encuentres y verás y vas a ver tu voz y para mí fue un choque, fue muy turbador que me dijeran que tenía que encontrarme, como si no estuviera yo ya ahí. Por supuesto tenía razón, pero lo único que logró es meterme en un laberinto de enigmas y de preguntas que se han vuelto a través de ya mis largos 76 años de edad muy complejos y muy difíciles de aclarar. Vaya, a los 13 años tenía yo que encontrarme y llevo 62 años buscándome y pues todavía no lo logro. Entonces yo lo que hago es cumplir con una vocación. Descubrí mi vocación muy joven por razones familiares también. Mi padre productor me llevaba a verlo en los rodajes y para mí era el mundo absolutamente fascinante. Yo cuando descubrí los estudios dije yo, de aquí no me quiero salir jamás. Y después fue muy complicado poder acceder a hacer películas porque cuando le dije a mi papá que me había llevado toda la vida a los estudios, que quería yo ser director, a mi papá le dio una especie de ataque como si le hubiera dicho que quería yo ser traficante de drogas o prostituta, de esas cosas que a los papás no les dan alegría. Y fue complicado, pero finalmente lo logré. Entonces lo que he cumplido en todos estos años es una vocación firme que no me ha dejado nunca, que me ha dejado muchos momentos de júbilo y de gusto y muchísimos más de frustración y de sentimiento de fracaso y de dificultad. Pero al final de cuentas yo pienso que las carreras de cine se hacen no solamente con el talento que uno tenga, sino con la buena suerte. Y yo he contado con una buena suerte. Quizás no la buena suerte que yo quería, pero sin duda una buena suerte. Es lo que me ha permitido estar tanto, tanto tiempo en esto. Ahora, conocerme a través de mis películas, pues no. Lo que he conocido es que he podido narrar algunas cosas y algunas cosas que narro, lo hago porque la realidad me da miedo, porque quiero transformarla, porque quiero que las cosas sean distintas. Pero yo también siempre quise ser otro, no este que está aquí sentado. Curioso, esa reflexión me parece muy interesante. En la misma línea decías, le comentabas a nuestro compañero, cómo en el proceso de construcción de tus películas siempre hay una imagen, una, que es el centro de un rompecabezas a partir del cual tú vas construyendo todo lo demás. Y luego puede ocurrir que esté o que no esté finalmente en la película. ¿Es un poco así realmente? Sí, exactamente. Hay dos fases en ese proceso. Primero está el argumento, el tema, el guión que vamos a hacer. En mi caso, he tenido la fortuna de haber trabajado más con escritores que con guionistas, hasta que con buenos escritores, con magníficos escritores. Entonces, era un trabajo muy grato, hasta que me encuentro a Paz García Diego, que es el otro lado de mi vida, de mis intereses, de mi vocación, etcétera, que me ha complementado. Y está esa primera fase, que es discutimos de qué va el tema de la película, se discute mucho, o en el caso de estas, las últimas dos que he hecho, que es la que hay en la amargura, y está el diablo entre las piernas, ya no discutíamos nada. De pronto Paz me entregó la sorpresa de un guión hecho, y para mí fue muy emocionante hacerlo en ese sentido. Luego, por otro lado, viene la idea de cómo voy a filmar la película. Y sí, siempre pienso, en el caso del guión con Paz, siempre pensamos en vamos a definir de qué va esta película en una palabra, en una frase, en unas cuantas líneas, y eso es dificilísimo. No de qué se trata, no cuáles son los hechos cronológicos de una narrativa, sino de qué va, cuál es la esencia de la película, y hasta que no lo tenemos claro, el guión no se termina, no están las últimas pinceladas. Puede estar técnicamente bien, pero el corazón del guión es esa pregunta importante. Y cuando está el guión listo, y yo lo estoy leyendo, y lo leo unas cuantas veces, no demasiadas como para sabérmelo de memoria, sino para sorprenderme día con día, lo que necesito es una imagen, una sola, que de pronto es la que me ilumina, y a partir de esa imagen se da el ritmo, el tono, el sentido del encuadre, el estilo de la dirección de actores, se da la película completa en un segundo, en una sola imagen, en algo que puede ser importante o intrascendente dentro de la película. Pero es el punto con el que yo inicio. Puede, como dijiste, en algunos casos ni siquiera existir en la película esa imagen. Se filma, por supuesto, siempre lo he filmado. Pero a veces o es muy breve o es apenas circunstancial, pero a partir de un momento visual necesariamente. No es, como en el caso de Proust, un problema táctil o de gusto. O sea, es rigurosamente visual, a partir de lo cual se encuentran todos los fragmentos que van a formar una narrativa sola. De acuerdo. Y desde el punto un poco de la construcción narrativa, si hay algo que te define y algo que yo creo que es realmente expresivo en tu cine es el plano secuencia. Bueno, es una estructura básica, una narrativa muy concreta que yo creo que te permite llegar a la contención del ritmo y del tiempo y hacerlo todo muy preciso. Es probablemente muy difícil gestionar los planos secuencias, pero en tus películas son enormemente reveladores y expresivos. Cuéntanos un poquito más sobre este tema del plano secuencia. Hay dos posibilidades en este caso, bueno, muy esquemáticamente hablando. Está el filmar con cortes, que hace aristas y filmar sin cortes, es decir, en plano secuencia. El plano secuencia, para ser muy pedestre, es dos cosas. O la cámara es inmóvil y se mueven los personajes, o la cámara es móvil junto con los personajes. Es una de dos. En los dos casos, el sentido del movimiento es ondulante, es el sentido del ritmo del mar. Y en el caso del cine con cortes, es el sentido de la emoción de la yuxtaposición. Y es otra la manera de entender entonces el cine. Últimamente ya no hay ni una cosa ni otra. En el cine comercial, en el cine habitual, al que nos están acostumbrando, ya ni en los planos secuencias, que prácticamente no existen en el cine comercial, y ni siquiera la edición tiene sentido, porque lo único que hay es velocidad. Y la velocidad es, sin duda, el gran enemigo del montaje, que es una de las formas de escribir una película. Entonces, yo empecé siendo un cinéfilo rabioso, cuando era yo un jovencito, cuando teníamos que ver las películas en el cine, o en el cine club, porque no había otra manera. Y lo que más me gustaba era ver, ir al cine para poder ver, para tener una mirada. Y esto de pronto me lo ha abolido el comercio y la prisa. El enemigo del cine, sin duda, es la prisa. Es irnos muy rápido. De pronto, hay quien me ha dicho, tus películas son lentas, y yo decimos que cuando yo la hice, no tenía absolutamente ninguna prisa, y muchos espectadores tampoco la tienen. Entonces, yo lo que voy es por la mirada, sin duda. Y la mirada, el corazón de la mirada, es cómo se miran las cosas. Y hay varias opciones, y a mí la que me satisface, o la que me ha dado más gustos, es la de una mirada unívoca, en donde la cámara es el elemento fundante. Las películas se pueden hacer sin muchas cosas, sin actores, sin guiones, sin dinero. Lo que no se puede es hacerlas sin cámara. Y la cámara, que es mi elemento fundante, me gusta que fluya. Al final de cuentas, una de las definiciones del sentido del arte es la fluidez. Y ha entendido siempre. Que lo he logrado, a veces sí, a veces no. Pero eso es lo que me ha guiado siempre. En las últimas películas, las tres últimas al menos, y en alguna anterior, has optado por el blanco y negro. Decía recientemente un buen amigo de ambos, Guillermo del Toro, cuando estuvo visitando el festival, que entre el blanco y el negro está el gris y ahí cabemos todos. Esta opción del blanco y negro en estas últimas películas tuyas, que en el caso del Diablo entre las piernas, que de la que ahora hablaremos, es realmente un trabajo extraordinario el que has hecho. ¿Por qué te ha llevado esta última tendencia, esta última etapa de tu filmografía al uso del blanco y negro? Bueno, no es la última etapa. Yo empecé haciendo el cine del blanco y negro. Ya, ya, pero te quiero decir, ya en estos últimos años. Todas mis películas, bueno, prácticamente todas, ya hay un montón de películas que he hecho, muchas de las cuales no tendrían que haberse hecho jamás, pero se hicieron. Y la historia de un cineasta también le ha estudiado sus errores y de sus desastres, y no hay uno solo que no los tenga. Todas las películas, prácticamente todas, estaban pensadas en blanco y negro. Yo empecé a conocer el cine en mi país, el sentido de la vida a partir de las películas en blanco y negro. Y el blanco y negro a mí me ha interesado siempre. Comercialmente hablando, hubo un momento en donde era absolutamente imposible hacerlas, entonces por eso no las hice todas en blanco y negro. Pero mi interés era siempre en blanco y negro. Yo pienso en blanco y negro al final de cuentas. Y en contradicción a mi cuate del toro, no, yo no tengo gris. A mí la vida se me da nada más en estos dos puntos. porque así conocí el cine, así conocí a México. México para mí era siempre, invariablemente, y sigue siendo en blanco y negro. Y el blanco y negro es de una belleza infinita porque carece de un elemento que es el color. Es decir, el espectador tiene necesariamente que entrar en la convención del blanco y negro. El blanco y negro es la vida, pero el blanco y negro también es la belleza. Y la prueba elemental es que los grandes fotógrafos de fotografía fija, que incluso ahora en donde hay la tecnología que existe en las exposiciones de los grandes, ya no digamos Diane Arbus o Adams, sino también Salgado, todo es blanco y negro. Y esa es una razón inequívoca. Picasso en algún momento, y él sabía de lo que hablaba, decía el color debilita. Y si uno piensa en la obra en blanco y negro de Picasso, vaya que va de los arbuafuertes y de las tauromaquias hasta Guernica, pues el blanco y negro es probablemente su obra más inolvidable. Bueno, para ir concluyendo y de alguna manera ir estableciendo ya una conexión con la siguiente parte de este acto, me gustaría preguntarte, porque entiendes ahí a tu lado que ha querido, bueno, pues supongo quedar en la zona de sombra en este momento, pero a la que le pediría que una vez que tú así lo veas, que se una a ti, porque vamos a hablar a continuación en unos minutos de algo de lo que ella es realmente artífice. Pero te quería preguntar, bueno, Paz Alicia García Diego es una guionista absolutamente extraordinaria y tú dices que es de una minuciosidad y de una precisión, lo dices tú y lo vemos todos. ¿En qué medida esto te ayuda? ¿En qué medida esto te condiciona? Yo creo que fundamentalmente lo que tendríamos que reconocerle a Paz Alicia es un enorme talento y una extraordinaria capacidad para generar guiones. Pero cuéntanos un poco en vuestra relación profesional, ¿cómo lo planteáis? Se ha modificado a través de los años, pero finalmente son 35 años más o menos que llevamos trabajando juntos, es decir, es un largo trecho. Comenzó Paz negándose a escribir el primer guión que le ofrecí, no había hecho nunca guiones de cine, entonces, y la mecánica era, escribía unas cuantas páginas de una adaptación de un cuento de Rulfo que estábamos trabajando y nos reuníamos y me entregaba 8, 10, 11 páginas cada vez que nos veíamos y yo iba dando mis anotaciones, etc. Y así comenzó. Después, ya me dijo, déjame escribir el guión entero y lo lees completo. Y se discutía muchísimo antes y buscábamos el tema que realmente se volviera inevitable. la película tenía, el proyecto tenía que ser inevitable, algunas veces no, se volvía inevitable y esas películas no son las de las que estoy orgulloso, pero el proceso fue cambiando y Paz me fue entregando los guiones ya terminados, a partir de lo cual seguían otras discusiones y se hacían las modificaciones pensables. Pero los últimos dos guiones, es decir, la calle de la amargura y esta, el de Proto Paz, llegó con un guión que ni siquiera habíamos discutido, no habíamos hecho nada. Entonces, el proceso ha sido completamente distinto. Porque, esta, por ejemplo, me entregó un guión y me dijo, terminé esto, léelo, a ver cómo ves. pero más bien en plan de colaboración de colegas y no para filmarse, que es una cosa importante que Paz explica mejor que yo, pero es un guión escrito no para filmarse, es un guión escrito para existir. Y cuando me dijo, léelo, me dice, tiene un título horrible, se llama el diablo entre las piernas, entonces ahí fue cuando dije, en este momento me convenciste de leerlo, es uno de los títulos. Por aquí, tiene muy bonitos títulos. Y que esto es, gracias a lo cual, lo leí, Paz de ahí puede abundar, sin duda, ¿no? Sí, yo, aparte de saludarte Paz, y que en unos minutos nos comentes esto un poco, yo te pediría, para ordenar bien, que la película sea ahora la protagonista a partir de este momento y tu participación tenga ahí todo el sentido, ¿me vas a permitir que antes de eso te enseñe, Arturo, esta es la viznaga que te vamos a entregar, y digo, te vamos a entregar porque de hecho va a ser así, solo que la va a recibir nuestro amigo Antonio Chavarrías en tu nombre y ya te la haremos llegar convenientemente, esta es la viznaga del premio retrospectiva de la 23 edición del Festival de Málaga y te pediría solamente que dieras un saludo al público que va a estar esta noche en el Teatro Cervantes y que van a ver todo ese audiovisual que en su día se grabó y que van a participar en la gala de entrega de este premio. Un saludo para ese público, para el público de Málaga que estará, como decía, en la gala de entrega de tu premio. Te lo dije al principio cuando nos saludamos, te lo he dicho cuando me invitaste al festival y cuando fui seleccionado para este homenaje. que es para mí un enorme honor, es una gran alegría poder recibir esto de este festival que es, que tiene tanto peso, tanto fundamento en el sentido gastronómico del término, y no solo de pesca y copito, sino cómo se concibe un evento de esta magnitud con el peso que tiene este evento, con el peso para todo el cine que hacemos en español, es para mí realmente una enorme emoción recibir este premio. Lo agradezco de veras de corazón y siento muchísimo que un dicho molador y contagioso me haya impedido estar con ustedes. Es una enorme alegría recibir esto y lo lo agradezco con con verdaderamente con humildad. Muchas, muchas gracias.